aquí retornamos con una artista invitada desde salcedo de la ciudad de salcedo ojo de agua ya la ciudad de la hermana mirabal es una artista femenina que se está destacando en estos momentos en la música urbana ya el ley ni ella le dicen la flaca de flow aunque ya ya no flaca porque ha progresado su eslogan en la flaca del flow que lo que ley ni bienvenida cuéntame de tu visita aquí a san francisco de macori que lo nuevo que lo que trae pero si lo tengo inquieto porque hay que darle seguimiento a este que lo está recién recién tirado recién recién entonces porque porque de dónde viene logan la flaca de flow tú eras muy flaquita sí pero muy en la cuarentena se nota el progreso muy duro que comenzaste lo que es tu carrera en la música urbana desde antes del 2020 sí que le digo yo bailaba desde niña yo bailaba cantaba en el baño como se dice y por un compañero me tiré a la música mi compadre que el guerrero negro sí guerrero es mi compadre pero por quien me tiré a la música fue por un compañero que hizo un fixture con él con ese fue mi primer tema se titula la pop y la pop juan luís se llama el real no bulla y por él me tiré a la música sea él me motivó y viste viste bueno tengo potencial y vi la aceptación del público le gusta te apoyan te apoyan mucho ya en salcedo la gente cara digo sí y no sí no explícame yo he recibido más apoyo en realidad de san francisco que de salcedo y soy de salcedo y de la capital y por qué se ve tanto eso que la gente por ejemplo ustedes de salcedo vienen aquí hace 60 aquí porque aquí como que lo apoyamos que lo que está pasando no entiendo no entiendo a la misma gente de la persona me siento más en familia en san francisco que en salcedo porque me han apoyado más que acoge el tú y tu último vídeo viniste a grabarlo aquí también a san francisco que si está si está si está por ahí el último no el de la pica pica no no es de la pica pica y vamos vamos con el vídeo seguimos la pregunta eso de la pica pica como te surgió tú me lo hiciste a mi cuenta pero para que el público de los sobroso sepa de dónde vino porque se oye muy picante pero realmente la historia una historia sana sí yo no encontraba de cocinar no soy amante a la cocina no me gusta cocinar en realidad y ese día no encontraba qué hacer y llamo a mi esposo y le pregunto que que él quiere y él me dice que haga algo rápido que haga lo que sea me dice parte una pica pica y yo como que haciendo cocinando empecé como entonar 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 y mi mente fui como creando las ideas después que terminé de cocinar entonces me puse a escribir cuando terminé de escribir le mostré a mi esposo porque él me apoya mucho él está conmigo como tu madre y él me dice eso te queda mal eso te queda bien que sabe desde cero y cuando le mostré el tema que se convierte más sola él le gustó y me dijo vamos a arreglarle todo esto así 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 y vamos a tenerlo para acá ya te gusta ellos se apuntó en esa compositora compositora tu componente lo tuyo sí sí lo que hay está entonces por ahí te vídeo el último el reciente que se llama yo explotó lo mío verdad sí yo explotó lo mío significa que ustedes explotan todos como como por ejemplo esto tiene que ver con las para mujeres que son emprendedoras que no le paran a nada que explotan lo de ellas y cuéntame un poquito de esa canción y el proyecto y lo que tú quieres dejar dicho como dice ella de las mujeres porque sabemos que muchos cantantes urbano la mayoría de las canciones para las mujeres siempre tienes otros sentidos que para eso verdad entonces que tú quieres dejar dicho que te diferenciar además cantantes urbanas que van saliendo yo me identifico mucho por conmigo misma yo digo que yo soy mi propio espejo el tema yo explotó lo mío surgió y estaba trabajando soy tengo un salón y me puse a escribir no tenía ya cliente y estoy sola en el salón no tenía ni las niñas en casa pero yo soy una mujer emprendedora vemos muchísimas mujeres que trabajamos más que los hombres y déjame empezar a escribir empecé a escribir a escribir borré muchísimo y todo lo que digo ahí es se trata de mi vida de verdad yo digo un pedazo del verso que aunque tú me ven pasó la y tú anda a pie yo en realidad tengo una persona ahí que yo me muevo y todo habla de mi vida personal en realidad en mis temas si yo me mis temas yo le escribo como que para mí que algo de mí ya tú tenemos están pautados en las emisoras no sería nuestro proyecto porque no que le digo en las emisoras yo lo he enviado que no apoyan pero mis temas todo están en todas las plataformas digitales se ha hecho el acercamiento a la diferente emisora por ejemplo ya mismo salcedo casi a una sola pero no no todavía me dijo una vez que fuera una entrevista fui no estaba como falta de coordinación y falta como de que lo esperara lo esperé no no llegó nunca me fui o sea como que a los nuevos talentos ya no sí ya quiere decir como que hay en sacerdo como que a los nuevos talentos como que no hay tanta prioridad como que no hay ese apoyo de corazón como por ejemplo acá estoy esto eso es lo que ella trata de decir pero y debería de ser lo contrario porque entonces si ella se pega y ahí entonces quieren buscarle el lado eso es lo que ella está al cero esos municipios y provincias pequeñas que surgen talentos como ella entonces desde ahí se le puede dar el primer apoyo el primer empuje la primera proyección en su carrera entonces ya después para trasladarse a un mercado sí pero tú sabes que las cosas han cambiado muchísimo ya lo el titao y usan malas plataformas digitales bueno leni hablanos de este vídeo verdad yo el producto ese es tu tema más reciente yo explotó lo mío yo explotó lo mío yo explotó lo mío así es entonces hablanos del productor de este vídeo y dónde se realizó este vídeo aquí en san francisco de macorri mi productor es w film él es de moca sin muy duro muy duro y el vídeo se realizó aquí en san francisco macorri con los muchachos que me dieron apoyo así vamos a escuchar un poquito de este tema yo explotó lo mío lo dije bien por el vídeo como decía en que para las mujeres me acordó a una canción insuperable y que ahora tú que me lo paga con qué artista te gustaría hacer algún featuring de estas chicas que han ganado en el medio bien el flow de ella y con las otras toquichas por ejemplo pero la tuya la perversa y ha tenido ha tenido algunas cercanías con los maneras de la perversa todavía no hay que imaginar esa gente ahora tan que hay que llegar ya tú sabes como si mira tenemos ahí verdad que nosotros vimos de tu de tus redes sociales vimos que comparte con los muchachos del movimiento urbano 56 específicamente como tú mencionas con el recorrido el flaslayas como ha sido la acogida del movimiento aquí está francisco contigo bien 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 todo bien mucho apoyo que le digo no tengo ni palabras para expresar lo que siento ellas son unas personas muy especiales con lo fuerte en mí aquí en mi carrera sí 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 pero yo espero que haya ensalcedo también porque ya hay buena página también de farándole ese tipo de cosas que deberían hacer seco de los proyectos de ustedes pero nada tú tú lo que tienes que seguir metiendo mano y no para que sí claro y aquí por otro pueblo también a seguir las redes sociales en contacto en instagram me buscan como la línea oficial en youtube lane y en ticto lane y en ticto pónganse la pila nosotros también así que pónganse la pila no le cuenten muchísimo talento así que con ella nos despedimos con su vídeo de yo explotó los míos gracias leyes